Continuamos con Pensando la Cosa, edición del Fin del Mundo, en plena cuarentena, y quería dedicarle esta modesta conversación que nos proponemos con Federico Delgado, a quien le agradezco especialmente, quería dedicársela a mi amigo Pablo Upper y mandarle un gran abrazo. Y básicamente nos proponemos conversar sobre la cuestión de las instituciones, de la crisis institucional, del agotamiento de la institucionalidad moderna, así como hipótesis posibles, en estas condiciones, porque creemos que estas condiciones especialmente tocan a esa cuestión porque ponen de relieve el problema de la convivencia en sí mismo. Y en ese sentido, digamos, si nos remontáramos al siglo XVII y pensáramos el surgimiento de la institucionalidad moderna, tendríamos que decir que la institucionalidad moderna, que le da origen a lo que conocemos como Estado moderno, el gran pensamiento de Hobbes, etcétera, no tiene que ver tanto con el cuidado como con la seguridad. Esto me parece que habría que marcarlo como una diferencia que está en el origen mismo de lo que conocemos como instituciones modernas. Es decir, que no tiene tanto que ver con la producción de prácticas de cuidado, y estilos de convivencia que tuvieran que ver con esas prácticas que de entrada son de cuidado, sino más bien con dispositivos cuya pasión predominante es el miedo, y cuyo fundamento último es la obediencia. Lo voy a decir de una manera descarnada. Y en ese sentido, esa obediencia, como dice un filósofo, es una obediencia en última instancia, en ultimísima instancia circular, paradojal. Porque obedecemos antes aún de saber qué es lo que tenemos que obedecer. Entonces, claro, esa institucionalidad moderna, planteada de este modo, tiene una historicidad, por supuesto, ¿no? Entonces, Federico, digamos, alguna vez lo he escuchado decir, bueno, en ciertas ocasiones, los que menos tienen, los que no tienen espalda, los que no tienen poder, de hecho, tienen las instituciones como una forma de, efectivamente, recurrir a una instancia tercera, de resguardarse de quienes sí tienen poder, de hecho. Entonces, ¿cómo llegamos, digamos, a pensar la institución en este sentido, cuando, si revisamos en sus fundamentos históricos y filosófico-políticos, nos encontramos con esa imagen tan cruda que intenté transmitir en este comienzo? Entonces, bueno, en esta época donde, tal vez, esta situación en la que fuimos todos mandados a guardar a nuestras casas, y en las que se nos propone que esperemos, que esperemos a que los que saben resuelvan, bueno, ¿qué pasa con la institucionalidad? ¿Qué lugar juega? ¿Qué lugar juega? Bueno, abierta la cuestión, vos empezá por donde quieras. No, yo coincido, el triunfo del liberalismo, creo que el día que murió la Constitución de 1793, de la Revolución Francesa, ese día se congeló lo que tiene que ver con la apuesta republicana, ¿no? con, en vez de obedecer porque obedecemos circularmente, la propuesta de mandar obedeciendo. Estoy de acuerdo con que la pasión predominante del Estado-Nación ha sido el miedo, y la palabra seguridad se separó de la libertad, la palabra libertad. Entonces, eso dio lugar a esta cosa de la libertad, la concepción negativa de la libertad, mi derecho termina donde empieza el tuyo, etcétera, 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 que ha separado la sociedad civil del Estado, ¿no? Esta decisión teórica que nos ha, que ha edificado las instituciones durante todo el siglo XX, gran parte del siglo XXI, y que me parece que han sido siempre instituciones que han estado a la defensiva del componente popular de la acción social. Han sido instituciones para frenar la acción colectiva, para conducirla, pero siempre se han cuidado mucho de que la acción popular intervenga de verdad, las rebalse y sedimente otro tipo de institucionalidad a favor de esta lógica de mandar obedeciendo, ¿no? De instituir con la acción colectiva el Estado. De hecho, Samuel Huntington lo tenía tan claro esto, que cuando asesoraba la Comisión Teatral en los años 70, decía que el problema de América Latina era que había un... las masas habían rebalzado las instituciones del Estado con sus peticiones, que había un gran riesgo y que ese riesgo tenían que acotarlo con el terror. Quiero decir, me parece que hay un modelo que es verdad que erosionó cualquier tipo de institucionalidad que favorezca la libertad, la libertad en sentido republicano, ¿no? La libertad como no dominación, la libertad como no reconocer el señorío de nadie más que de nosotros mismos, o de la ley, que en un punto nos debería expresar. Bueno, y perdimos esa batalla, te incluyo, perdimos esa batalla el día que el liberalismo logró hacer esta pequeña operación. Ahora, a mí me parece que, situándolo históricamente ahora en la Argentina, todo este problema, todas estas cosas que estamos seréticamente comprimiendo, me parece que es un gran momento para releer el eclipse de la fraternidad de Antony Domenech, que me parece que es un poco quien mejor sistematizó esta derrota de la versión republicana de la Revolución Francesa, que además fue una derrota que incluso se trasladó a la intelectualidad, porque nosotros heredamos la visión de la revolución que nos contó Fourier, que era un hombre de los vencedores de aquella batalla dentro del espacio revolucionario. ¿Y por qué me parece interesante releer ese texto que recupera toda esta historia de la sedimentación democrática en términos republicanos de las instituciones? Porque me parece que si algunas cosas nos va a dejar el coronavirus o esta pandemia, va a ser muy cruel en que tomemos conciencia de lo vetusto que es nuestro Estado de Nación, de lo vetustas que son nuestras instituciones, y cómo nuestras instituciones que, si bien formalmente son públicas, en rigor de verdad, están privatizadas. Digamos, nosotros me parece que el quiebre que produce el coronavirus nos ha demostrado que tenemos instituciones privatizadas, quiero decir, de facto, que están tomadas por facciones, que no solo ganan las elecciones, sino que después toman el Estado como una suerte de botín. Me parece que, más allá de lo que cualquiera de nosotros piense, cómo fue esta historia de la compra de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social, que salpicó un poco la conducta de un tipo como Daniel Arroyo, que me parece que está fuera de toda sospecha en cuanto a su integridad, expresa un poco esto de las instituciones privatizadas, ¿no? Unos tipos, tienen muchas empresas, responden al mismo grupo, se cartelizan, se presentan a las solicitaciones, consiguen los contratos, me parece que hay una lógica ahí que también se puede ver claramente en el Banco Central, el gobierno dispone de una política pública, tienen que ejecutar a los bancos, mediados por el Banco Central, pero cuesta que los bancos hagan caso, no se sabe bien si el Banco Central, en definitiva, responde a la polis, o está como una especie de primus interpares entre los banqueros, y además hay un aspecto muy descarnado que tiene que ver con lo vetusto, que es la forma vetusta de trabajar en nuestro Estado, ¿no? Nosotros en tribunales de golpe tuvimos que aprender, de un día para otro, a que no se pueden tomar declaraciones cara a cara, que no se pueden enviar telegramas para citar a la gente, que el fax no lo puede recibir nadie, y nos fuimos compelidos a hacer una transformación cultural que debería haber llevado muchos años, a hacerla en dos semanas, o tres semanas, que es lo que se está empezando a hacer. Pero además vamos a tener que trabajar en esta mediación entre las personas y el aparato institucional para nuevas tecnologías. Pero son nuevas tecnologías, nuevas, digamos, para el Estado, ¿no? Son nuevas que además, pero son privadas. El Estado está manejando información muy sensible, o muy personal, muy personal en el caso, por ejemplo, de violencia de género, muy sensible en caso de la corrupción, el Estado tiene que trabajar, la justicia, cuando digo ahora el Estado me refiero a la justicia, que es el campo mío, por ejemplo, tiene que recolectar información a través de la web. Pero la web son servidores que están en manos de empresas multinacionales, empresas privadas. O sea que el Estado argentino, la justicia que trabaja, cuyo lenguaje privativo es el secreto, lamentablemente, de entrada tiene que compartir el proceso de selección de información con actores cuyo rostro no conoce. Google, por ejemplo. Todo este rodeo, que empecé por la derrota de la fraternidad, me enganché con la cuestión joveciana de las instituciones como un aparato que garantiza seguridad, que en general es garantizar a los propietarios el uso y goce de sus bienes. Traté de situarlo históricamente con la pandemia para demostrar, o intentar pensar mejor, dicho, cómo nuestro Estado nació en las instituciones vetusto, la justicia trabaja con categorías propias del siglo XVII aún, para demostrar que hay, me parece, un momento de apertura que es muy estimulante, digamos, en términos de compensar una nueva sedimentación institucional, es muy estimulante, porque parece que, de golpe, hubo una especie de catalizador que va a generar grietas muy grandes que nos van a permitir cambiar el mundo instituido, creo decir, me parece que hay un gran momento para la acción instituyente, y la acción instituyente en el sentido de pensar las instituciones como un lugar que nos sirvan para construir un espacio público relativamente igualitario, en el que la mediación de instituciones que tenemos que pensar, que tenemos que construir, que van a ser nuevas, nos permitan, de una vez por todas, que los más poderosos, en términos económicos, físicos o simbólicos, no se impongan a los más débiles, ¿no? Y sobre todas las cosas, me parece que nos invitan a pensar alternativas para instituir la primera mediación institucional que necesita cualquier comunidad, que es el derecho a la existencia, de un vuelvo a roperpier, ¿no? Que las personas tengan un lugar donde comer, un lugar donde dormir, unas paredes, donde acojonarse, donde esconderse, donde practicar su vida privada, me parece que lo que va a provocar la pandemia, que tiene impactos psicológicos, impactos culturales, impactos económicos, impactos institucionales, nos va a obligar a repensar cómo hay que organizar la polis. Entonces, creo que, por eso se abren tantos debates, y de golpe unos quieren discutir la cuestión impositiva, otros quieren discutir la cuestión de los alquileres, otros quieren discutir la relación laboral entre empleadores y empleados, otros quieren discutir cómo hace el Estado para modernizarse, porque me parece que lo que está pasando es que hay ladrillos que se empiezan a caer, que creo que se han caído hace mucho tiempo, pero estamos viendo ahora todos juntos como se hace la montaña. Y, Federico, bueno, un poco, me interesa mucho el recorrido que hiciste, planteaste varias paradas como para, a su vez, abrirlas. Pero una cosa que me quedó picando, porque efectivamente con algunos compañeros y compañeras venimos pensando sobre las nuevas instituciones, le llamamos las nuevas instituciones del común, y un rasgo que me parece que se exagera en estas condiciones es el hecho de que, como vos bien decías, a las instituciones les toca un lugar defensivo, ¿no? Es decir, las instituciones atajando los desbordes sociales, en este caso cuidando al rebaño, y mientras que la dimensión de la producción está monopolizada por la economía, digamos, ¿no? Como si no fuera justamente al revés, en lugar instituir prácticas, instituir formas de vivir, no fuera justamente nuestro terreno, es decir, el terreno de la producción común, de criterios comunes, de ideas que tienen que ver no solamente con el, por supuesto, con el derecho a la existencia y con lo que vos decías que me parece que lo que evidencia eso es los intereses comunes que nos hermanan, digamos, para usar otra figura que usaste, sino también el derecho a instituir formas deseables de vida, ¿no? Es decir, formas de vida cualificadas de distintas maneras, de diversas maneras, que puedan expresarse, desarrollarse, y que en su gestación misma contengan la idea de que es necesario convivir y producir formas de cuidado, digamos, es decir, en ese sentido sería interesante pensar que las nuevas instituciones no vendrían a renovar la institucionalidad vigente, sino que volverían al siglo XVII para discutir los fundamentos, y en ese sentido digo, esta condición del encerro de la pandemia es interesante, digo, ya pensándolo en clave casi literaria, digamos, porque nos colocarían una especie de atemporalidad que nos permitiría de golpe darnos vuelta, ¿no? En esta biblioteca, por ejemplo, está el siglo XVII presente, de alguna manera, pero bueno, internet también lo tiene, digamos, ¿no? Exactamente. Y hay algo ahí, digo, que me parece que es un corrimiento que vos estás planteando que es interesante, ¿no? Que la productividad de la vida no pasa por la economía como efectivamente dice Raúl Cerdeiras un sinónimo o un enfemismo de capitalismo, porque cuando hablamos de economía hablamos de capitalismo, no hablamos de economía en un sentido más general, no hablamos de economías libidinales, de cuidado, de convivencia, bueno, ahí me parece que hay como un desplazamiento interesante, ¿no? Y ahí me parece que esta especie de suspensión del tiempo que estamos viviendo por la pandemia, que además es una suspensión del tiempo casi global, porque al menos en Occidente estamos todos en una situación bastante parecida y que por ahí se habla de aislamiento físico y me parece que, no sé si está tan bien, porque es verdad que hay, perdón, se habla de aislamiento social, creo que el aislamiento por ahí es físico, no podemos salir a la calle, pero increíblemente es una oportunidad magnífica para resignificar para mucha gente el uso de estos, de esta maravilla de la tecnología, justamente para empezar a discutir, discutir de vuelta al siglo XVII, hay que, digamos, me parece el primer paso es darnos cuenta que estamos en un momento instituyente, digamos, hay un momento instituyente, y me parece que a mí a veces me da, y creo que, la verdad que me parece que quienes primero se avivaron de eso han sido los banqueros en Europa, digamos, yo cuando el sábado pasado un amigo mío me mandó la editorial del Financial Times, que debe ser el primer diario que se imprimió en color salmón, el diario, el diario del, dije el diablo, me falló, el diario del, el diario del establishment, empiece a sedimentar entre sus lectores más finos, que era necesidad de instaurar la renta básica universal, que básicamente es un mecanismo para garantizar el derecho a la existencia y para permitir que todos pensemos otro tipo de economía, una economía de los cuidados, una economía que esté a favor de las nuevas subjetividades, de la pluralidad, de considerar lo uno y lo múltiple, me parece que eso ratifica, me parece que estamos en un momento instituyente, y temo, temo una brutal revolución pasiva, para decirlo en términos branchianos, porque la capacidad que tiene el establishment neoliberal de rearticularse y de apropiarse de algunas demandas que circulan de manera inarticulada por la sociedad global, en este caso, o al menos por Occidente, me parece que puede, a veces puede, temo no estar a la altura de las circunstancias como ciudadano, como integrante de esta gran polis, no estar a la altura de las circunstancias para que no quedara fuera otra vez del nuevo diseño y la nueva implementación de instituciones que estén a favor de la vida en sentido amplio, y no que estén solamente destinadas a garantizar que funcione un aspecto de nuestra vida, por ahí la económica, y a defender a ese aspecto que prioriza el entramado institucional para obturar o para administrar o para gerenciar los otros espacios de lo común. Y Federico, una cosa también que me interesaba preguntarte a vos, básicamente, por la especificidad de tu recorrido, es, ¿cómo es ese modo tuyo de vivir, digamos, la institución moderna, clásica, digamos, a la que perteneces? O bueno, no sé si esa idea de la pertenencia, hay que ver cómo se juega, porque yo a veces tengo la impresión, y un poco me interesa tu figura, porque tengo la impresión de que vos asumís un cierto carácter paradojal del modo de habitar la institución vigente pensando una afuera permanentemente, ¿no? Y bueno, ¿cómo te encontrás en esa situación? Ahora me parece, digamos, es tal cual, la descripción es así, digamos, yo soy parte de la institución dieciochesca, si se quiere, con los problemas que todos conocemos que tiene nuestro país, pero estoy ahí como homo laborans, digamos, casi desdoblado, pero siempre estoy pensando en una afuera, pero ¿a favor de qué? A favor de tratar de pensar en dispositivos que permitan inyectar de frescura y algún tipo de movimiento para que alguna lava que está ahí medio inarticulada y que a veces se la ve por pequeños goteos, a ver si de algún modo puede unirse y empezar a hacer un trabajo de sedimentar una nueva institucionalidad que esté precisamente a favor de la libertad en sentido republicano y no para garantizar la libertad de los propietarios en el sentido más rancio del neoliberalismo. Me parece que en este momento en particular me parece que los efectos no reconocidos a priori o no queridos a priori de la pandemia me va a ayudar a mí y a mucha gente que piensa y se mueve igual que yo y tiene una misma situación adentro de la institución nos va a ayudar y nos va a cortar el camino y casi por imposición de la crueldad de los hechos va a rasgar algunas estructuras y nos va a obligar a pensar en unas sedimentaciones institucionales sobre todo sobre todo porque en la Argentina en los últimos cinco o seis años pero en realidad esto se aceleró en los últimos tres o cuatro durante el gobierno de Mauricio Macri había un consenso generalizado en el sentido de que nuestras instituciones así las que sufrimos las que tenemos las actuales habían cumplido una función histórica y había que repensarlas y había que reverlas porque aún aún en la perspectiva más cruel del neoliberalismo siempre las instituciones tienen que estar para garantizar la relación social digamos tienen que garantizar el formato de la relación social y la sensación que había en gran parte de la sociedad argentina algunos lo tenían más claro otros menos claro y otros lo sospechaban pero eso es muy importante también me parece que la pasión que los habitaba era la pasión de que ya las instituciones no cumplían ni siquiera la función histórica para la que fueron diseñadas entonces me parece que esa sensación preexistente combinado con lo que nos permite pensar y nos permite incluso ver esta situación paradojal de estar casi suspendidos en nuestras casas nuevamente abre un abanico de posibilidades que yo creo que hace que ni siquiera el más optimista de cualquiera de nosotros las podía avizorar hace un mes bueno me parece que a mi escepticismo diario le viene bien dialogar con esta cuota de optimismo porque un poco lo que percibo es que por un lado como vos decís hay una velocidad del establishment que lo vuelve capaz de capturar digamos lo que anda dando vueltas lo que puede haber de novedoso lo que se puede abrir por otro lado existe por parte de muchos de muchos de nuestros contemporáneos la angustia o el miedo mismo que los lleva a la nostalgia de representarse un retorno a las viejas instituciones protectoras aceptar por ejemplo el intento de lavada de cara de cara del ejército que como modelo de institución digamos si estamos hablando de instituciones vetustas bueno el ejército ya ni siquiera hablemos de la historia de nuestro ejército que se dedicó a la represión interna y que además fue el protagonista de la dictadura de la desaparición de personas pero aún sin referirse a esa dimensión que es estructurante de nuestro ejército como modelo de institución no es un modelo vertical patriarcal ultrajerarquizado es decir creo que está en las antípodas de esto que llamamos nuevas instituciones entonces yo veo como un riesgo por un lado soberanista de un soberanismo mal llevado como vaciado internamente y por otro lado el riesgo de esta dispersión de esta dificultad de construir nuevas articulaciones que sean capaces de resistir el embate de esta especie de neofeudalismo que ya no tiene señores y eclesiásticos como en otro tiempo sino estas megacorporaciones entonces ahí entre esas fuerzas me parece que nos estamos moviendo si yo mira una sola cosa más a favor de la visión más optimista para fundamentarlo un poquito y después cuál es mi miedo digo todo occidente se edificó en cuanto a cómo castigar lo que nosotros supuestamente de manera colectiva creemos que son faltas que son los delitos desde hace mucho tiempo los castigamos con el encierro pese a que el encierro ha demostrado un fracaso estruendoso digamos las cárceles deberán según la constitución son sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos recluidos en ellas evidentemente la materialidad de eso es totalmente distinta es diferente las cárceles son lugares de cosificación de personas y cualquier persona que entra a la cárcel entra como un objeto y sale como un objeto más duro aún como cuando entró digamos sale violentado desde el punto de vista que uno lo quiera mirar ahora y para los que hace mucho tiempo planteamos la necesidad de discutir cómo castigamos no de no castigar sino de discutir el cómo se castiga bueno por ejemplo la pandemia nos ha obligado directamente ya me parece que hay un paso que nos lo ahorramos porque los lugares más conservadores de nuestro país son las cortes supremas o los tribunales provinciales o federales que son quienes se arrogaron el derecho de interpretar por última vez la constitución después que hablan ellos no puede hablar más nadie con capacidad de imponer autoridad y ellos mismos están empujando a los jueces de primera instancia para que elijan como modalidad de cumplimiento de la pena que un tipo esté en la casa con una pulsión electrónica porque la verdad que sí la cuestión es reeducarlo hablar con él trabajarlo evidentemente va a estar mejor en una casa si la tiene que en una que en una prisión y además en una casa va a soñar con la posibilidad de ser hay una apuesta ahí una apuesta implícita que es la apuesta de la inclusión el Estado te saca de la sociedad te guarda en tu casa te pone una pulsera para que no te muevas te somete a una serie de pautas pero te está prometiendo que vas a ser incluido otra vez digamos estás en tu casa eso me parece que es uno de los grandes cambios que por ahí pasan imperceptibles que están pasando que están ocurriendo estos días ahora me parece tengo mucho miedo también a la salida del salvador carismático los momentos de angustia social como ocurre ahora los momentos de incertidumbre social cuando vemos que las cosas se derrumban que lo viejo se muere y que lo nuevo no termina de nacer como decía Antonio Gramsci esos momentos son momentos de mucho pánico de mucha angustia y generan un cierto caldo de cultivo para una salida autoritaria yo miro con mucho temor cómo se promociona sobre todo a través de este filósofo coreano Han que enseña en Berlín y que ha hecho tanto ruido con un par de artículos sobre el modelo chino tengo mucho miedo que la salida de la crisis sea en base al paradigma de la eficiencia que el paradigma de la eficiencia anclado o envuelto en lo que nos pueden suministrar las nuevas tecnologías termine obturando toda esta historia del sujeto como autor instituyente del sentido social cuando yo veo que se promociona a través del establishment o de los grandes medios de comunicación que bien hicieron los chinos que maravilla Corea del Sur que maravilla Singapur que con los teléfonos celulares controlando las temperaturas de las personas e invadiendo un poco entre comillas los derechos civiles lograron controlar la pandemia me da mucho miedo que el paradigma de la eficiencia empiece a evitar el espacio público occidental y asistamos a una transformación de la estructura neoliberal que directamente ya barra con lo viejo que no funcionaba e instituya nuevas instituciones ya directamente una especie de gran hermano digamos ¿no? de un teléfono celular que va constantemente a emitir mensajes sobre lo que hacemos y que vamos a perder los derechos humanos básicos pero me parece que eso es un riesgo que es real que existe pero digamos ese riesgo también de algún modo tiene otra tensión la tensión digamos de la perspectiva republicana es contra contra el establishment pero el propio establishment tiene consigo mismo la tensión del derrumbe digamos la pandemia ha hecho ha logrado que estructuras económicas muy endebles pero que parecían muy fuertes que estaban ancladas solamente como casi todo en la confianza de golpe valgan mucho menos de lo que valían y eso aunque parezca un dato menor o contingente en rigor de verdad son también grandes golpes que es una tensión que tienen que absorber entonces me parece que aunque la pelea siempre es asimétrica aunque la cuestión siempre es desde un lugar quizá un tanto subordinado yo creo que hay hay espacios que ninguno o muchos de nosotros pensaron que se podían abrir en un tiempo histórico tan corto De hecho Federico en relación a lo que decís pensaba que una de las grandes críticas digamos que nosotros venimos planteando en relación a este contexto es no es tanto al gobierno o a los gobiernos sino a nosotros mismos es decir bajo la pregunta ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? porque en realidad cuando hablamos de nuevas instituciones no estamos hablando de un grado cero no estamos hablando de que ya hay prácticas existentes y experiencias hay todo un acervo de experiencias ¿no? de redes de los más interesantes a nivel territorial a nivel intelectual en distintos planos y que efectivamente es allí donde tenemos que mirar entonces la pregunta es ¿hoy dónde estamos? ¿por qué nos ponen al ejército si tenemos movimientos sociales tenemos experiencias autónomas de todo tipo es decir que ya existen incipientemente experiencias que frente a la crisis del monopolio de la terceridad digamos ¿no? que sería la crisis de esa institución crean sus propios niveles de mediación sus propios terceros su propio punto tercero porque no efectivamente no existe la experiencia sin una mediación y sin la creación de instancias que garanticen frente a un otro el comportamiento o lo que haces pero eso ya existe entonces en alguna medida ahí sí mi escepticismo se reúne con tu optimismo para hacer un poco maniqueos obviamente después hay matices en ambos casos pero se reúne en el sentido en que trabajamos para ello no estamos pasivamente haciendo un comentario sino que me parece que desde los lugares que nos toca trabajamos y me parece que también son esas zonas de permeabilidad las que nos encuentran ¿no? porque un poco el interés por conversar con vos que venimos conversando digamos también pensando en libros pensando en actividades tiene que ver básicamente con eso con encontrar esas zonas de vecindad ¿no? y de permeabilidad trabajando para eso conociendo la simetría y la desigualdad y la desventaja en la que peleamos ¿no? pero me parece que es verdad que hay yo creo que justamente hay un registro muy claro pongo el establishment solamente para usarlo como una palabra útil como una metáfora porque sé que al interior de todo eso hay muchas cosas ¿no? pero me parece como para ganar aunque pueda perder precisión conceptual podemos ganar en ser más claros pero me parece que cuando vos decís el ejército en los territorios la fuerza de seguridad en un despliegue impresionante para garantizar una cuestión si quiere sanitaria me parece que son mediaciones que están precisamente entre otras cosas su trabajo más fino tiene que ver con ocluir la creación de espacios de encuentro digamos porque me parece que la chance de una salida autoritaria o la chance para el establishment de resolver sus propias tensiones derivadas de los efectos muy fuertes de esta pandemia gran parte de eso se juega en tratar de evitar que se incrementen a una escala muy alta y se articulen estos espacios de encuentro en tanto y en cuanto se fomente el individualismo a través del miedo del cuidado del sí mismo olvidándose del otro a mí me da mucho miedo cuando las personas hacen sketches en los edificios pidiendo que un vecino se vaya porque supuestamente tuvo algún problema algún contacto eventualmente con el virus me parece que justamente en esos pequeños dispositivos se yace el fracaso de cualquier alternativa que tenga que ver con construir una institucionalidad un poco diferente a la que hemos sufrido pero me parece que justamente esos dispositivos lo que están haciendo por ahí es reconocer que hay desde hace mucho tiempo se viene ingestando por ahí no de la manera tan visible como muchos quisiésemos y de una manera mucho más inarticulada de la que muchos quisiésemos pero que hay muchas prácticas instituyentes de otro tipo de sentido de otro tipo de mediaciones que están a favor de los encuentros que en vez de concebir al otro como un enemigo como un competidor como un adversario estamos en algún momento sabiendo que de la composición de las múltiples potencias es cuando se pueden crear de verdad cuerpos políticos radicalmente democráticos o radicalmente dentro de lo que se pueda democráticos pero capaces de ir trabajando nuevas instituciones que funcionen como mecanismos de retroalimentación no estoy hablando de determinismo trato de sino de describir como el propio movimiento de la acción instituyente es el que va incrementando el propio peso y la propia densidad de esa acción me parece que por eso me parece que este momento es muy es muy agudo muy denso y muy específico porque al al empezarse a caer algunas cosas es como que quedas con el rival en el si fuese fútbol en un contraataque quedamos dos contra dos este o tres contra dos entonces me parece que se hay hay un punto donde donde hay muchas cosas se acortaron y además nos vuelve más vulnerables a los dos uno puede hacer el gol y el otro puede evitarlo pero me parece que como que la jugada se reduce dentro del campo de juego a un espacio mucho más pequeño bueno entonces es un momento para buscar buenos delanteros y buenos defensores para el equipo digamos para el equipo perdón el equipo tiene una cara valorativa muy fuerte por ahí pero por ahí para sí para articular acción digamos para para enriquecer para digamos es un momento para no ser egoísta es un momento para no ser egoísta para dejar de lado muchos prejuicios para es un momento para me parece que lo más importante es comprender que que somos sujetos y como sujetos tenemos la capacidad de actuar y de empezar cosas este y que ahora tenemos chance de empezar cosas por ahí con al menos con la esperanza que es una pasión alegre y que nos mueve y que nos hace más fuertes este con una esperanza mucho más fuerte que la que podíamos y mucho más realmente comprobable que la que podíamos tener hace unos meses atrás bueno Federico te agradezco un montón la la oportunidad de conversar con vos en estas condiciones tan particulares este y espero que sigamos que sigamos pensando que sigamos articulando y y que sigamos construyendo un optimismo más que ser optimista el optimismo hay que inventarlo hay que hacerlo estoy de acuerdo un placer para mí también este cortar el trabajo en el hogar y todas estas cosas que a veces nos abruman con una charla franca y muy estimulante de verdad muchas gracias por haberme convocado gracias un abrazo un abrazo adiós seguimos compensando la cosa quien sabe dónde y cuándo gracias un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.